¡Olé, olé, 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 Beti, olé! ¡Olé, olé, 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 Beti, olé! ¡Hey, qué pasa! ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para hacer la previa del partillazo que hay hoy a las 4 y cuarto de la noche... de la noche, de la tarde, hora española entre el FC Barcelona contra el Betis en el Camp Nou. Aquí vamos a informaros de, pues bueno, los horarios en diferentes partes del mundo, alineaciones probables, convocatoria, mi pronóstico, predicción... ¿Y cómo está la liga? Porque el Barça realmente en liga está un poquito mal, ¿eh? Os informo ahora mismo de la clasificación y os la pongo en pantalla, aunque me voy a comer media cara, ¿lo es? Media cara me voy a comer. Y aquí vemos la Real Sociedad líder. Joder, qué temporadón, ¿eh? Está haciendo la Real Sociedad ya con 8 partidos disputados, ¿eh? Le sigue el Real Madrid, segundo lugar, Villarreal, Atlético de Madrid, Cádiz, Granada, Betis. Betis, el séptimo. Está haciendo una magnífica temporada el Real Betis-Balompié, que viene a ganar su último partido. Le sigue el Getafe, el Chausasuna, Atleti Club y Barça. Fijaos la estadística del Barça en liga. Fijaos, una derrota, dos empates, una derrota y una victoria en los últimos cinco partidos jugados. El Barça está en la mierda en liga. Y hoy se la juega contra un magnífico Betis. Vamos a ver qué opina también Ronald Koeman sobre este partido, ¿vale? Tengo las declaraciones aquí en directo. Vamos a escucharle. Bueno, claro que, pero cualquier partido es importante. No depende de la situación que estamos. Es un partido en casa contra un equipo que juega bien al fútbol, que ha ganado sus partidos, ha perdido partidos. Entonces, quiere decir que es un partido complicado donde tenemos que estar bien. Donde tenemos que estar bien, sobre todo los errores que hemos hecho otro día contra Kiev. Sobre todo defensivamente hay que estar mucho más metido, mucho más organizado. Y bueno, en esto hemos entrenado esta mañana para mejorar y para corregir cosas. Y estamos preparados. Pues vamos a ver si las corrijen o no. Yo quiero poneros una pregunta aquí, en esta previa. ¿Creéis que si sigue la racha mala de liga del FC Barcelona, destituirán a Ronald Koeman el nuevo presidente? ¿Lo quitará de en medio? Dejadme en la caja de los comentarios escritos. Si Koeman tiene margen de mantenerse como entrenador del Barça. Con un Messi, con un Messi que realmente ya hemos visto también el inicio de temporada de Messi en liga. Está siendo bastante malo en cuanto a registros goleadores y tal. Está marcado solamente de penalti. ¿Qué opina Ronald Koeman de Messi? Únicamente bien y fuerte. Y además está siempre disfrutando de este deporte, ¿no? Porque él mismo es un ganador que está demostrando y claro que como cualquier jugador pasa momentos más complicados o puede ser que no entra al balón por ciertas cosas. Pero que he visto hasta el día de hoy es un jugador que está muy metido en este tema. Pues eso, eso es lo que opina Messi. Es un ganador. Bueno, vamos a ver si saca lo mejor de Messi o no. Un Barça que, vuelvo a insistir, juega, sin mal no me equivoco, aquí a las 4 y cuarto de la tarde hora española. Aquí veis en diferentes partes del mundo. En México a las 9 y cuarto, Los Ángeles 7 y cuarto. Es decir, es un partido tempranito para Latinoamérica. Así que, ojito. Aquí también tenemos la convocatoria de Ronald Koeman. Y ahí os la voy a comentar ahora mismito. Ter Stegen, que seguramente será titular y discutir después del partidazo que se marcó. Dest, Piqué, Sergio Busquets, Aleña, Griezmann. Negadísimo Griezmann. Pjanic, Breitwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig. Riqui Puig está convocado en todas, pero no juega ni un solo minuto. Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi, Alba, Sergi, Roberto, Frenkie, De Jong, Ansu, Fati, Junior, Firpo, Mingueza, Conrad y Arnau Tenas. Yo realmente... Porque Conrad al final... Claro, tienes allá a Pedri, tienes a Ansu Fati, tienes a Trincao, tal. Que están por encima de, evidentemente, de este canterano. Pero no dio malas sensaciones el señor Conrad. Conrad, eh. Y aquí os voy a enfocar ya en las alineaciones probables por parte del Barça. Tenemos aquí... Uy, se metaba un poco con los escudos, pero bueno. Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Sergi, Roberto, en defensa. Doble pivote con Busquets. Frenkie, De Jong, bandas para Pedri, Ansu Fati, media punta. Messi y arriba, el intocable. Haga lo que haga, Antua, Griezmann, eh. Que lo defiende, vamos, con Núñez y Dientes, Koeman, ¿no? En plan... Bueno, lo defiende. Que lo justifica, más que nada. Más que defender, lo justifica, ¿no? Por parte del Betis, tenemos esta alineación. Claudio Bravo, ex del Barça. Recordad que Claudio Bravo vuelve a enfrentarse con el FC Barcelona, eh. Bueno, a enfrentarse. A verse con sus excompañeros, mejor dicho. Alex Moreno, Marc Bartra, eh. Mandy y Emerson. En la defensa, Guido Rodríguez, William Carballo, doble pivote. Canales, media punta, Tello Joaquín. Por bandas arriba, Sanabria. Esta sería la, eh, alineación titular del Betis. Y aquí yo os pongo... Oja, que se me cae el PC. El portátil. Aquí yo os pongo mi, eh, pronóstico para este partido. Yo creo que el Barça no va a pinchar, la verdad. Yo creo que el Barça no va a pinchar porque ya lleva pinchando muchos partidos seguidos en Liga. Y yo creo que sería surrealista que pinche ya cinco partidos seguidos. ¿Cinco partidos seguidos pinchará el Barça? ¿Manita de partidos pinchados, en serio? No lo sé, yo no lo creo, la verdad. Yo creo que el Barça le va a costar. Le va a costar porque es un buen Betis. Yo creo que va a ganar el Barça... 1 a 0. 1 a 0 va a ganar el Barça, en mi opinión. 1 a 0. Como mucho 2 a 0 al final, el 2 a 0. Pero me quedo con el 1 a 0, ¿vale? Ahora dejadme en la caja los comentarios qué opináis vosotros de este partido. ¿Creéis que el Barça va a pinchar por cinco veces consecutivas partidos de Liga? Ya os he mostrado el historial. Es algo sorprendente para lo que viene siendo el Barça. Y a ver, que realmente el Barça no es que juegue del todo mal. Sino que no corrigi algunas facetas. Creo que al final, en mi opinión, la baja de Coutinho está siendo súper vital, en mi opinión, para el FC Barcelona. Ya le puedes poner a Pedri de media punta, lo que tú quieras. Pero Coutinho ahí considero que es un jugador ahora mismo primordial en el FC Barcelona. Lo digo en serio, ¿eh? Primordial. Al igual que considero primordial Ansu Fati, considero primordial Ter Stegen. Pues yo creo que también la figura de Coutinho es una baja súper importante, ¿no? Os he comentado antes la mala noticia del Real Madrid, que Hazard y Casemiro también están de baja por tema de COVID. Y es una putada, porque Hazard sí que lo podemos sustituir por Vinicius, pero Casemiro no tiene sustituto. Así que también, por parte del Real Madrid, estamos jodidos. Luego, insisto, dentro de nada voy a subir ya... Bueno, voy a subir. Voy a empezar a ver el Everton United. No voy a poder hacer el directo, porque si no se me van a atropellar todos los vídeos y directos. Así que, después del partido, después del partido de Everton United, pues haré crónica, ¿vale? No sé si hacerlo después esta tarde o bien antes de comenzar el partido del Barça, pues hacer la crónica rápida de Everton United para que sepáis cómo he analizado este partido y darle las notas a los jugadores. Y pues a ver qué tal el partido de James Rodríguez, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que estuvo de bajita, ¿no? Con ese partido donde volvió a perder el Everton. Es una lástima porque me gustaría que el Everton estuviese por arriba, ¿no? En fin, señoras y señores, si os ha gustado este vídeo, un buen me gusta. Suscribíos al canal porque hoy hay ahí bestial de contenido, ¿eh? Directo también estaremos narrando ese partido del Barça-Betis con su supuesta crónica. Luego clásico, bestial, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Luego ya el Atlético de Madrid-Cádiz. Madre mía, vaya de una de contenido. Y luego ya mañana Real Madrid. Mañana un Liverpool City, si mal no me equivoco, ¿verdad? Madre mía, la de contenido que tenemos aquí. Nunca fallo, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao.